9-5-7 Se aprecian muertos Adoptan personal de emergencia de rescate Adoptando la medida de seguridad Con la especialidad Lamentamos nosotros mucho este accidente Y las víctimas asociadas a ella Expresamos las condoleces a la familia Y lo que tenemos que hacer es seguir monitoreando El tema del manejo de la velocidad de los vehículos Que estén habilitados para conducir Que tengan inspección técnica vehicular Que los conductores respeten sus horarios de conducción El otro, el otro A ver A ver